Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estés pasando genial, aquí tu panita pinceladas Hoy voy a hablar de un tema de la mejor forma posible, qué está pasando con el juego y hacia dónde va Cada vez juego más partidas y abandonan 3 o 4 personas, incluso a veces quedo solo Y es triste y lamentable que pase demasiado Si fuese de vez en cuando yo diría, bueno fue una mala partida, pero sucede tanto que se me vuelve a mí Como claro de contenido se me vuelve a veces imposible hacer videos todos los días Yo antes hacía videos todos los días en varios canales y hoy en día está tan difícil la situación que se vuelve imposible Hoy, como claro de contenido, yo sé que esta clase de ítems como la Chop Trend, yo tuve la oportunidad de ganarme dos por el patrocinio Pero yo estoy consciente que cuando tú utilizas la Chop Trend en un Bulgazari, cuando utilizas esto en un Parfinder Que son robots sumamente fuertes, esto provoca, sí porque sí que la gente se alargue la partida La gente se va por enojo, pero no es un enojo normal, es un enojo que tiene justificación Porque una partida debería de tener los equipos posibilidades de ganar Para que sea competitiva, para que sea divertida y para que tú gastes recursos, ejemplo pilas de energía en tus robots Pero llega el momento, te voy a mostrar dos partidas donde sale un equipo con tanta meta Que tu equipo no puede salir de la base Y la pregunta aquí para los Pay to Win y para las comunidades generales ¿Qué sentido tiene jugar con tanta meta? Fíjate, yo utilizo el Nemesis con 2810, esta vaina lo mata cualquier cosa, hasta un Scorpion Entonces, ¿tengo algo chetado? Sí, lo admito, pero esto lo mata muy fácil Esto aguanta, esto aguanta bastante Pero me lo mata un Chen Low, cualquier vaina con Sonic me lo mata, ¿sí? La cuestión es, hay ciertas combinaciones que son tan fuertes y dan tanto desbalance Que literal, al minuto 8 ya no hay partida Y quiero que veas la partida, fíjate Me salió una contra un clan y de mi lado me salió un clan Pero quiero que veas el final donde yo veo los perfiles Para que tú veas la diferencia De un lado los robots que tenían y del otro lado los robots que tenían Y otra partida jugando contra alguien Pay to Win Que son de estos clanes que son hack to win, ¿sí? Los STF, Iron Star, el DESTO ese que se llama eso que es PC Guarda, o sea, son demasiados clanes que deliberadamente Y sin miedo alguno porque hay impunidad en el juego Usan hacks Y lo que provoca, esa gente no queda del juego Porque lo que provoca es que la gente se vaya de las partidas Incluso provoca que se vayan del juego ¿A dónde vamos? ¿Qué podemos hacer como comunidad? Porque denunciar como que no es suficiente ¿Ustedes qué opinan de esto? Yo estoy muy preocupado, en verdad Porque el juego estoy sintiendo yo en lo personal Muy en lo personal Que está perdiendo sentido jugarlo O sea, llega el momento en que Yo puedo tener más meta que meterle full meta Titan meta, todo meta No tendría sentido para mí tener tanta meta Y ganarle a la gente así porque sí y ya Déjame tu opinión de todo esto Probando esto, gente De verdad que el juego está Voy a hacer un video hablando de eso El juego está complicadísimo Les voy a ser sincero Está demasiado complicado Me salió un short trend O sea, esto es lo que te voy a decir Que está sumamente complicado Hacer contenido del juego Llegó a un punto Llegó a un punto de inestabilidad Que el juego se volvió Imposible de hacer contenido Porque las cosas están tan chetadas Tan, tan, tan chetadas Que no importa qué hagas Vas a perder O sea, es lo que estoy sintiendo en este juego Que está pasando Lamentablemente Yo estoy usando armas fuertes Pero este no es tan fuerte Lamentablemente yo sé que pues Muchos de ustedes no están en Liga Campeón Y no sufren de esto Sí, porque ¿qué pasa? Fíjate, hay alguien con short trend aquí Y ya mi equipo Si te pones a ver Hay uno o dos que no están saliendo Yo no los puedo culpar, ¿sí? Ejemplo, yo no los puedo culpar Porque ¿cómo los culpo? Si yo mismo que tengo cosas full MK3 No puedo hacer nada No sé si me explico Yo mismo teniendo full cosas MK3 No puedo hacer nada Porque es que no es tan solo La gente O meta No es tan solo la meta Es la cantidad de gente tramposa Que hay en el juego O sea, es absurdamente Yo estoy jugando bien esto Ojo, estoy jugando súper bien Estoy jugando bien Hago buen daño, todo Pero mi equipo No puede salir de casa O sea, mi equipo No tiene cómo salir de casa Y obviamente Que te pones a ver Y quién se divierte De esta forma O sea Déjame en los comentarios Yo hago videos Probando todas estas estupideces Normal O sea X Pero el juego Ya está llegando Un punto sin sentido Y sin retorno O sea, te hablo sin retorno Porque Todo esto Todo esto Te voy a hacer sincero Todo esto Yo que soy MK3 MK2 y MK3 Todo esto Va a provocar Que más gente se vaya Está bien que haya gente con meta La meta siempre ha existido Pero ya todo esto Que yo veo que pasa y pasa Ya no tiene sentido Para mí Lastimosamente No tiene sentido Llegar a este nivel Porque es aburrido Es No O sea No tiene sentido O te sale gente así O te sale gente Fíjate Yo me hice 2 millones 500 Tenía algo nuevo Etcétera Intenta hacer un video Entonces el juego Saca algo Estos manes son hackers Este clan en sí Ya me ha salido varias veces Y este clan está lleno de hackers No sé si este man sea hacker No soy quien para decir Pero me he conseguido full De esta gente Que son hackers Saca estas cosas Que son difíciles de conseguir Pero son absurdamente Ventajosas O sea Llegan a tal punto De ser tan absurdamente ventajosas Que la gente se va de la partida ¿Qué va a pasar con el juego? ¿Hacia dónde va con estas cosas? Fíjate que salió ahorita La dragón ultimate Que es más fuerte Que el H3 Lamentablemente Yo te voy a ser sincero Lamentablemente Esto es lo que hay Esto es lo que te consigues Ok gente Fíjense Tengo este robot nuevo Que No tiene piloto O yo al menos No tengo piloto No sé si el piloto Lo dieron A mí no me lo dieron Y he quedado sorprendido Porque No necesitas piloto Literal No necesitas Absolutamente Nada Es una bestia Esta shit Y es algo Irreal O sea Prácticamente Fíjate Aquí me teletransporte Hacia atrás Obviamente Había dejado Ahí la baliza O el transmutador Como se llama Esa paja Y Es una vaina Sin sentido Para mí Déjame ponerlo Otra vez ahí De lo bien De lo bien Que funciona Sin nada Mira esto es un Creo que esto es una vaina De showtrain ¿No? Déjame ver si le puedo meter Cuando se dé la vuelta Para acá Ajá Así Ejemplo así Que ya lo pueda agarrar por la espalda Porque si le agarramos el escudo Vamos a perder ¿No? Es un clan No mames Lo que este juego Es una shit Con esto de los clanes La mismísima shit También con sus Pajotadas De clan Me salió un clan completo No mames Lo que Ahora no importa Vamos a ver cuánto me dura Esta vaina Antes que me lo mate El clan ¿No? Porque obviamente Que va a estar difícil Pues Tampoco es para tanto Sale meta Tras meta Tras meta Tras meta Tras meta Tras meta Obviamente que va a llegar El momento que me matan ¿No? Porque así es la vida ¿Ves? Me terminó matando Como si nada No mames Loco Que asco No me he dado cuenta Que era un desraciado clan Que obviamente Que vamos a perder Porque Salió como gente Un clan box Se llama box Me parece Algo así Pero mira Con No mames Con Con Un Hawk Y estos manes Con Pura paja De No mames Lo puedo decir Bueno Es el juego Bueno ya Yo sé que no todo el mundo Le sale al clan Pues pero Es una estupidez esto Para que te salga Un clan Free to play Y el otro Pay to win No mames No mames Con las estupideces Está mal Y creo que El clan mío Es como hacker Porque es imposible Que un seraf Haga eso Aparte de todo Imposible Que el seraf Haga eso No mames Lo que Está pasado Listo Aquí Lo eliminamos A este A este Lo dudo mucho Que lo pueda eliminar A menos que Se me done aquí Pero lo dudo Ok Que puedo hacer Si saco un titán Me lo van a matar En cualquier momento Con el titán Eso está más que evidente Este man se viene Para acá Con el escudo A este lado Porque si no Nos va a matar O sea Aquí Tiene que disparar Y el juego Tiene que mostrar El escudo Aquí hay alguien más Se le cae un bicho Eso O sea Me pareció Muy extraño Mira Mira el daño Que me está haciendo Este man Que tiene un pack Finder Y El clan O sea El clan aliado Mío No tiene nada De eso Obviamente Que vamos a perder Por más que yo Intente ser Bueno No me joda No puedo hacer Mucho Esos manes Como que Cagan meta Y pues Yo no sé Que piensan Ustedes De esto Me parece Es una estupidez Puede ser que la gente Sabe la partida Yo ejemplo Si tuviese valor Mi tiempo Comúnmente Me largo Si Me largo Y si salió Con el titán nuevo Ya listo Para que voy a sacar Más robots O sea Yo te pregunto De pana No es que no quieras jugar Pero fíjate No es competitivo No está igualado Obviamente Que va a salir Todos los enemigos Están encima De nosotros Nos van a matar Si No es competitivo No es igualado Me puso Con un clan Que al parecer No tiene nada Y obviamente Que lo que voy a hacer Es ir a donarme Porque eso es lo que voy a hacer No voy a hacer nada Del otro mundo O sea Es una Irme a donar Y ya Entonces Coño Esas son cosas Esas son cosas Que un juego Normal Debería Evitar Porque no tiene Ciencia Si O sea No tiene ciencia Porque los juegos Tienen que ser divertidos Y aparte de divertidos Tienen que ser competitivos Porque si no Voy a que me maten Ya me da igual O sea No puedo hacer nada O sea Si me entienden No sé si explico Mi punto Está mal Que todavía Después de 10 años Todavía sigan pasando Estas ridiculeces Para mí esto es una ridiculeza No voy a gastar pilas de energía Porque para qué La mayoría de gente Puede ser que se va De las partidas Porque la meta Tiene demasiada Ventaja Tiene demasiada Ventaja Hoy en día Aparte de la ventaja Entiendan Que la mayoría De estos clanes Usan Hacks Entonces Tienen meta Usan hacks No hay nada De ser competitivo Si No es divertido Es más Yo les pregunto De corazón Si ustedes conocen A alguien Que jueguen clan Así Y les hagan Solamente random ¿Qué sentido tiene Tener meta? ¿Qué sentido tiene Meterle plata A un juego Que es así? Yo ejemplo Yo no se lo consigo Yo ejemplo No se lo consigo Por eso es que no juego En meta Full meta Y tampoco juego Full clan Nada por el estilo Porque no le veo sentido No hay estrategia No hay nada Yo se los digo Yo antes jugaba así Hasta el punto Que me fastidié Porque es que No tiene sentido Fíjate Vamos a ver Que quiero en primer lugar Para que ustedes vean La cantidad de metas Setadas y locas Que este man tiene ¿Sí? Fíjate Nada más con el Shorten Pueden matar Todo un equipo ¿Sí? Vamos a ver En primer lugar De mis aliados Que eran Supuestamente Un clan Mira Lo único así Medio Porque esto Tiene que estar Muy seca Para que funcione ¿Sí? Lo único que veo Que pudiese Como hacer Susto ¿No? Vamos a ver El último Del mismo clan Esto está hablando De meta ¿No? Todo aquí es meta Voy a ver El último De este clan Creo que uno de este Estaba haciendo muchísimo daño Porque están hackeando A este drone Precisamente A este drone Lo están hackeando No estoy diciendo Que ese sea hacker Vi uno que tenía Un seraf Y vi que hizo mucho daño Pero mira esto No mames Entonces ¿Dónde está El lado competitivo? ¿Dónde está lo divertido? Ojo A mí me da igual Yo le soy sincero A mí estas partidas Me valen Y me vienen ¿No? Pero yo Yo pregunto ¿Dónde? Si tú juegas en un clan ¿Dónde está lo divertido? De ganar De esta forma Que los enemigos No tengan Ni la más mínima Oportunidad De ganarte Y yo veo que la gente Se larga Y tiene sentido Enlargarse Es una pérdida de tiempo ¿Quién va a utilizar? Yo no utilicé Los últimos robados No utilicé Pilas de energía ¿Quién va a utilizar Pilas de energía ¿Con qué fin? No mames No tiene sentido Loco Para mí no tiene sentido